Dices que ya no me quieres, que tienes nuevo cariño Y que mucho me aborreces, que ya no me quieres ni ver Tú tampoco me interesas, yo nunca te había querido Cada quien por su camino mejor debemos ser Dios Más que paso del destino Te busca mucho relaje, también quieres que te ruegue Anda verás que me engañas, pues ya conmigo no puedes Sigue con tres o con cuatro que a mí nada me interesa Cada quien por su camino yo no te quiero estorbar Ni quiero que me moleste Te gusta mucho relaje, también quieres que te ruegue Anda verás que me engañas, pues ya conmigo no puedes Ya conmigo no puedes Sigue con tres o con cuatro que a mí nada me interesa Cada quien por su camino yo no te quiero estorbar Ni quiero que me molestes Ya conmigo no puedes